¡Madre mía de mi vida! ¡Es increíble, hombre! No, ya han llegado los normales. Vamos a informar. Central, informamos de la presencia de señoras y mayores y gente que parece socialmente integrada. Para no quedar como gilipollas, sugiero intervención inmediata. Repito, Central, sugiero intervención inmediata. ¡Abre la pelea! 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 ¿Y a vosotros no os da vergüenza? En vez de grabar la pelea, podíais escuchar un poco. Preocupaos por lo que la gente tiene que decir. Yo acabo de llegar a este colegio y quizá no llegue a trabajar en él nunca. Me han dicho que era por culpa del centro de acogida y yo les he creído. Sí, les creí porque era lo más fácil. Pero vosotros podéis contar lo que pasa de verdad. Que hable a la gente del barrio en vez de buscar a tarados y semi-humanos para que parezca que todos somos unos capullos y unos animales. Así que, dejad que hable Doménica que lleva más de 30 años trabajando en este colegio. ¿Funciona? ¡Coño, no me jodas! Yo llevo trabajando aquí de vedela toda la vida. Y ya hace años que este colegio cada vez se vacía más. Todos los años cierran una clase, una clase... ¡Joder, para, tío! Este colegio empezó mucho antes de que pusiera en el centro. De hecho, no es una crisis, es una enfermedad degenerativa. ¿Y sabéis por qué motivo lo digo? Te has quedado hecho una mierda después de mi discursito, ¿eh? Mira, no me toques los ovarios. Menos mal que he encontrado a Doménica porque de haber sido por ti ya habría invadido Polonia, la verdad. ¡Joder! ¿Sabéis por qué la gente no quiere que sus hijos vengan aquí? Porque en invierno te hielas de frío, los baños siempre están rotos y cada dos meses se les cae un cacho de techo a los niños en la cabeza. ¡Calla, ¿por qué no te callas? ¿A quién coño le importa, joder? ¡Eres una puta pesada! Oye, yo me voy a ir ya porque tengo que ir a la tele. Además, aquí parece que la cosa se ha deshinchado y yo ya no os hago falta. Hablan de la crisis de los colegios, pero cuando han quitado la línea 349, que era el único autobús que te traía aquí, ¿cómo quería que viniese la gente en helicóptero? Yo entiendo a la gente que manda a sus hijos a otros barrios. Yo también le he dicho a mi hijo, sal de este agujero negro, porque todo lo que hay aquí no existe. Desaparece de los radares, desaparece, sí, como en la fosa de las Marianas.